Yo les doy la bienvenida desde la plazoleta de la Gobernación del Departamento del Cesar. En esta región del país se registran a la fecha 1.645 casos positivos de COVID-19, 989 de ellos en Valledupar, uno de ellos un recluso de la cárcel judicial de Valledupar, lo que preocupa a las autoridades y a la comunidad. Hay que decir que esta cárcel fue construida para 230 reclusos y a la fecha hay más de mil. Es un hombre que no supera los 40 años, está en hospitalización, ya está bien, ya está para dar de alta, sin embargo hemos retenido esto para garantizar que pasen los 14 días mínimos desde su detección para poder tenerlo aislado allí para que pueda luego retornar al centro carcelario. Hicimos en articulación con Secretaría de Salud Departamental una toma de muestras masiva a todos los reclusos de ese patio donde se encontró el caso positivo y estamos tomando todas las medidas para garantizar que no se convierta en un foco y que no haya más contagios. Es algo preocupante en cierta medida, sin embargo ellos están todos en un solo patio. La cárcel judicial ha cumplido con todos sus protocolos de bioseguridad, hay que reconocer. También se están preparando con unas camas de aislamiento adicionales, unos cuartos de aislamiento, frente a lo que puede suceder más adelante de que puedan haber más casos. Pero la alarma es aún mayor al conocerse que un miembro del INPEC en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, también resultó positivo para COVID-19. Un joven está asintomático en su casa, se ha manejado muy bien. Él desde el primer momento que inició síntomas fue retirado de la instalación, no tuvo más contacto con nadie. Ellos tienen unos protocolos de bioseguridad activados a la entrada y los tienen muy bien incluso al interior de la institución. Nosotros pudimos verificar eso en días pasados y realmente se pudo ahí frenar que hubiesen más contagios. Igual ya identificamos sus contactos estrechos y se le está haciendo toma de muestra en articulación con las EPS de cada uno que han ido a tomarles para poder garantizar que no hayan más infectados. Las autoridades de salud local y departamental realizan los controles y el cerco epidemiológico para evitar la propagación de este virus en estos centros carcelarios. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.